Y esta será nuestra despedida Y con el sentimiento de los huacos del Perú Calla y bésame fuerte por nuestra despedida Me iré llorando sola, buscando otro cariño Porque así es mejor para nosotros Nuestro amor solo fue una ilusión Porque así es mejor para los dos Nuestro amor solo fue una ilusión Triste, triste estaré Las noches son así tu amor Triste, triste estaré Las noches son así tu amor Triste, triste estaré Las noches son así tu amor Las noches son así tu amor Calla y bésame fuerte por nuestra despedida Me iré llorando sola, buscando otro cariño Porque así es mejor para los dos Nuestro amor solo fue una ilusión Porque así es mejor para los dos Nuestro amor solo fue una ilusión Triste, triste, triste estaré Las noches son así tu amor Triste, triste, triste estaré Las noches son así tu amor Y me dejaré Llorando, que te vaya bien Mientras yo aquí Me quedé aquí llorando Un saludo, que te vaya bien Pasajos son así tu amor Gracias por ver el video